No puedo creer que mi pequeña Maydee se va a casar. Bueno, ya tiene 125 años cumplidos. Mamá, papá, todos quieren conocerlos. ¡Infección! No me voy a alterar a pesar de los calofriantes. ¡Hurra, mi nieto! ¡El linaje de Drácula continúa! ¿Estás seguro que es un vampiro? ¡Mira esos risos! ¡Tal vez sea humano! Eso ni te broma. Gracias por cuidar a Dennis mientras vacacionamos. ¿Sí recuerdas cómo usar el videochat? Sí, sí, con el teléfono, los botones y la agonía. A ver, tenemos que ir a enseñarle a este niño a ser un buen monstruo. ¡Clovy, ya no hay espacio! Lo siento, hermano. ¡Sí, hasta crees que vas a ir! Frank va a enseñarnos cómo asusta a la gente. ¡Frankenstein! ¡Fantástico! ¿Nos tomamos una foto? Sí, claro. ¿Una selfie casual? ¿En serio? ¡Blobby! Estás bien afuera. ¡Está bien! ¡Es Blobby! ¿Sabes quién lo va a enderezar? ¡Blar! ¡Por favor, no me mates! Papel higiénico parlante. Bueno, eso es nuevo. ¿Están listos para hacer esto? Papá, ¿dónde estás? Estamos afuera del hotel, haciendo una carne asada. Eso no parece el hotel. Voy a regresar de inmediato. Sujétate, Johnny. Oigan, tenemos que irnos. ¡Hala! Lo siento, Blobby. Pensar yo queríamos llamarte antes. A ver, amigos. Plan B. ¡Aquí voy! ¡Suben! ¡Dale! ¿Es una broma?